Seis jóvenes de Chiapas contendieron la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que se realizó el pasado 9 y 10 de noviembre. Son estudiantes de los municipios de Comitán, Jiquipilas, Ixtacomitán y Tuxtla Gutiérrez. Estos niños llevan mucha preparación, o sea, se preparan durante un año prácticamente para ir a la Olimpiada Nacional y obtuvimos medallas de bronce, cinco medallas de bronce y el lugar por estado, quedamos en lugar 15 de los 32 estados. Me interesaron las matemáticas desde que estaba en la primaria, en quinto, sexto grado. Entonces yo empecé a participar nacionalmente en primero y secundaria. Mi hermano, él es el que siempre me ha apoyado y me daba las convocatorias para que yo me inscribiera y ya pudiera participar en las Olimpiadas. Lupita Vázquez, Diana González, Alejandro López, Ángel González, Lenín Vázquez y Franco Álvarez son jóvenes entre 14 y 17 años de edad, con una trayectoria digna de admirar en competiciones de esta índole, quienes se encuentran muy orgullosos y felices por cada uno de sus logros obtenidos y envían un mensaje a los niños y jóvenes de Chiapas. La satisfacción que encuentras cuando resuelves un problema no se puede explicar porque es algo muy bonito. Ajá, que no se queden con esa idea de que las matemáticas son difíciles, sino a veces la forma en cómo lo enseñan tiene que ver mucho en si te gustan o no. En ese caso yo les diría que pues busquen algo en lo que crean que son buenos y que les guste y que pues aunque no sé, siempre va a haber alguien que te diga como que ah bueno, está bien y no le va a importar, pero o sea que lo busquen, ya sea artes, algún deporte o algo académico. Y pues que sobre eso busquen información, sobre eso y también cómo se desarrolla eso en Chiapas, o sea convocatorias, si hay más pues actividades. Cada uno de estos medallistas externaron sus agradecimientos a sus profesores, familiares y amigos por el apoyo que les brindan en cada olimpiada en la que participan. Además, hacen extensiva la invitación a quienes desean vivir la experiencia en las próximas competencias. De hecho actualmente, si entran a nuestra página de internet es www.ommchiapas.unach.mx pues pueden ver la convocatoria, ahí dice que se cerraba el 31 de octubre, pero en la mayoría de las regiones se siguen recibiendo inscripciones, y entonces pueden inscribirse para participar en el proceso de selección para obtener a la delegación del próximo año. Con imágenes de Efren Saldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.